Uy, no, el mismo cepillo viejo. ¿Todavía no terminó? Sí. Ey, pero no estoy realmente limpio. Yo tampoco. Necesitamos un cepillo que llegue más profundo, entre medio de nosotros. Colgate zigzag. Colgate zigzag. Con cerdas en forma de zigzag, que llegan a las zonas más difíciles, limpiando profundamente entre los dientes. Ahora sí estamos realmente limpios. Aún entre medio de nosotros. Comamos una pizza para celebrar. Cepillos colgate zigzag. Cepillan profundamente. Cepillan mejor.